¿Qué es la cosecha de agua de lluvia? De poder vivir en una ciudad tan grande. Este sistema lo que hace es aprovechar el agua pluvial, almacenarla, la capta, la almacena y la purifica para que sea apta para el uso humano, para que pueda utilizar sin el lavado de trastes, sin el lavado de ropa. Es un sistema completo que nos va a permitir aprovechar esta riqueza natural. Yo le agradezco porque en esta zona nos hace falta mucha agua. Es muy indispensable este sistema en muchos hogares de la Ciudad de México y más en la zona de Iztapalapa. Aquí sufrimos mucho de agua. Nos va a servir para capturar el agua de la lluvia porque aquí sí llueve bastante y es demasiada agua la que se tira. Agradeciendo el proyecto porque se nos hace muy buen proyecto para aprovechar el agua de lluvia.